Que la administración nos escuche y que pueda proveer de estas herramientas de diagnóstico rápido. Mis compañeros lo saben perfectamente que soy enamorado de las pruebas rápidas, pero es que porque sabemos que los médicos que usan estas pruebas rápidas prescriben menos antibióticos. Y no prescriben menos antibióticos porque nos gusta prescribir menos antibióticos, no. Porque prescriben los antibióticos cuando tocan, no cuando no tocan.